Yo no sé qué pidió, pero cuando usted recibe lo que pidió, usted ya procura traer su voto, ven. ¿Le deben plata? Hace un voto para que le pague la persona que le deben. Porque hay algunos que le deben plata. Ya me ven. En Panamá he visto que le debían. Se habían ido hasta el juez. Llegó a la iglesia donde estaba predicando. Y hablé de los votos. Y dijo, señor, hago este voto de 300 dólares. Si tú permites que me paguen mis mil dólares, sin que yo vaya a tocarle su puerta, porque ya yo no puedo ir ya porque ya dice que no me debe nada ante la autoridad. Pero si tú lo haces que me paguen, que vaya y me toque la puerta, yo traigo aquí 300 dólares. Se fue como a las 4 del local donde estaba. A las 8 de la noche, el deudor, tocándole la puerta, sale a abrir. Era el que le debía mil dólares, se los entregó así. Toma tus mil dólares. Que cada rato que pagan sus mil dólares, paga sus mil dólares. ¿Quién era Dios? Él no le dejaba tranquilo. Y a las 8 de la noche, desesperado, llegó donde el hombre. Y le tocó. Y le dijo, toma tus mil dólares. Que ya hasta la autoridad le habían negado. No, yo no le digo nada. Ante Dios no hay eso. Ante Dios o pagas o no quedas tranquilo. Bueno, fuera que se muriera, no se muere. Primero tienes que pagar. ¿Quién vive? Aleluya. Porque para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y le pagó. Y el hombre llegó sus 300 dólares y dio testimonio. ¿Por qué llevaba 300 dólares a la campaña con el pastor Córdoba? ¿Quién vive? Otra señora pidió un carro. Dice, señor, si tú me das un carro, yo traigo mil dólares. A la semana tuvo el carro. Lo vendió en 11 mil dólares y llevó sus mil dólares. ¿Es negocio o no? Claro. Cuando se recibe, dice, se trae. La señora no necesitaba carro porque no sabía manejar. Pero sí hizo lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Pruébame. Pruébame ahora en esto. Ahí nosotros podemos probarlo. Pruébame ahora en esto, dice el señor. Yo te voy a abrir las ventanas de los cielos. Y te voy a bendecir con bendición hasta que sobreabunde. Vamos ahora por los enfermos. ¿Hay enfermos o no? No hay, ¿no? Entonces, ahora vamos con la despedida ya. Póngase de pie. No pasen todavía. Póngase de pie. Después va a pasar cuando el pastor lo llama. Póngase de pie. Todavía no pasen. ¿Me está escuchando o no? Todavía no pasen. Todavía no pasen. Vamos a orar de ahí y no va por liberación. Todavía no pasen. Todavía no pasen. No se muevan si el pastor no le dice venga. Cuando el pastor le dice venga, usted viene. Para que en todo agrade a Dios. A Dios. Aleluya. Levanta tu mano. Póngase su sitio. Sienta tus ojos. Y pídele al Señor. Señor, sándame. Libértame, Señor. Que me ponga la mano por ahí el hombre de Dios. Y quedo sana y curada. Y eso va a acontecer. Comienza a decir gloria, gloria, gloria.